¡Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal! Estaba yo haciendo mis cosas de alienada oprimida, alucinando con la nueva medida que se ha sacado de la manga el gobierno de mi país. Regalar 400 euros a los jóvenes para que consuman cultura, es decir, aumentar la recaudación impositiva a los trabajadores y ciudadanos para que sus hijos se lo acaben gastando en mangas y en videojuegos, como pasó en Francia, o comprenderlas de teatro para revenderlas, como en Italia, cuando se aplicó esta misma medida. Esto es, en toda regla, una compra de votos hacia la gente joven. Y no es que lo diga yo, es que lo dijo el propio PSOE, concretamente el PSOE de Aragón, que hace dos años sacó una medida muy parecida a nivel regional, la cual promocionaron con un cómic que decía directamente que si querías dinero tenías que votar al PSOE. Para que veáis que el caciquismo del gobierno no es algo que venga solo de ahora. Si eres joven y de España, ponme en los comentarios en que te vas a gastar los 400 euros que te van a tocar para echarnos unas risas en un próximo video. Pues resulta que en la última reseña os pregunté si os apetecería una crítica de El Juego del Calamar. Y dado el éxito abrumador que está teniendo esta serie de Netflix, pues por supuestísimo que la vais a tener. El Juego del Calamar en castellano, Squid Game en inglés, o por su título original en coreano. Eh, bueno, El Juego del Calamar, creo que ya lo hemos pillado todos. Se ha convertido en la serie más vista y popular de su plataforma en los pocos días que llevaba en el aire. Durante sus nueve episodios, se nos cuenta la historia de un grupo de personas con una gran cantidad de deudas. Estas personas aceptan participar en unos juegos donde los ganadores se llevarán una colosal cantidad de dinero. Pero una vez allí, descubren que los organizadores matan sin contemplaciones a aquellos que fallen en las pruebas, las cuales están basadas en juegos infantiles. Ahora que ya estamos ubicados, vamos con la crítica. Pero antes que nada, adelante con la intro. Para empezar, cabe deciros que, así como la reseña de qué pasaría así, apenas tenía spoiler, empiezo advirtiendo que esta crítica sí que los va a tener. Y además, importantes. Quien avisa no es traidor, luego nos quejéis. Pues empecemos diciéndolo obvio. La gente se ha venido muy arriba con esta serie, y lo reconozco. El Juego del Calamar es una buena serie, pero tal vez está siendo demasiado endiosada. Sí, visualmente hablando, se ha creado una imagen propia muy reconocible y muy marcada. Pero no por eso dejamos de estar ante una historia normalita de Battle Royale. Una bien ejecutada, desde luego, pero un Battle Royale de manual al fin y al cabo de toda la vida. Porque Battle Royale no es solo la famosa saga de películas japonesas empezada en 2002. Es un género en sí mismo, que se ha llevado a la literatura, como en los juegos del hambre, e incluso en videojuegos con el Fortnite. Y los tópicos de ese género en lo que se recrea esta serie. Las alianzas para sobrevivir, las traiciones, las ideas ingeniosas para superar las pruebas. Es que, es lo que digo, el Juego del Calamar no inventa nada nuevo. Pero lo que hace, lo hace muy bien. La serie tiene un montón de puntos a su favor. Para empezar, la fotografía y las actuaciones son de primera. Otro punto a favor de la serie es que ésta transmite muy bien lo que pretende en todo momento. No hay nada que te deje frío o indiferente. Tanto por el guión, como por la música, como por las actuaciones, la sensación de encierro y claustrofobia es verdaderamente palpable. Y a medida que se va reduciendo el número de jugadores, uno puede notar en los huesos como el ambiente se va haciendo más pesado y más cerrado. A su vez, tanto las escenas de las pruebas como los conceptos de éstas te ponen en legítima tensión. Pero, a su vez, los momentos tiernos, como el protagonista estrechando lazos con Oil Nam, el jugador anciano, son verdaderamente cándidos y efectivos en cuanto a emotividad. Que soy consciente de que hay gente viniéndose muy arriba por estas cosas bien hechas. Pero es que el que pase eso con una serie debería de ser lo normal. Aunque también os digo que después de tanta serie infumable como hemos tenido últimamente en Netflix, comprendo que al toparse con una que funciona y con la que puedes conectar de verdad, nos las vemos todos a ella como Homer Simpson a por una caja de rosquillas. Otro punto que creo destacable es que, a pesar de las diferentes interpretaciones políticas que le ha dado la gente a la serie y al oportunismo de algunos que intentan rascar popularidad por donde sea, el mensaje de El Juego del Calamar queda bastante claro. ¡No te endeudes! Porque, más allá de la trama, el personaje principal es precisamente un retrato de ese tipo de personas que creen que puede salir de las deudas contrayendo más deudas. Vamos, una serie que debería de ver todo el gobierno de España. Eso sí, El Juego del Calamar se asegura muy bien en no caer en la frivolidad y en hacer demagogia con el tema, dejando claro que hay muchos motivos por los que una persona puede acabar endeudada, y no solo por ser un inconsciente y un desastre como nuestro protagonista, y los ejemplifica a través de los distintos personajes. Que, hablando de los personajes, sobre esta serie me ha llamado mucho la atención un artículo de Hobby Consolas, cuyo titular aquí os pongo. El director de El Juego del Calamar niega que la serie sea misógina. A este paso, el verdadero mérito a la hora de escribir una serie no va a ser que la vea un montón de gente, sino conseguir que no levante ninguna polémica por la que se ofendan los progres. Pero vamos a ver los motivos porque es que son descacharrantes. Una de esas críticas acusa El Juego del Calamar de ser una serie misógina, especialmente enfocando sus críticas en el personaje de Ann Minyeo, Kim Joo Ra-jung, y en las estatuas de la Sala de los VIPs. Ann Minyeo intima con otro concursante, un jefe mafioso llamado Hank Deok-su, Eo Sang-tai, tratando de estar en un grupo donde se sienta segura. Es solo una de las muchas estratagemas que el personaje utiliza a lo largo de la serie. Creo que es una acción que muchos humanos harían en una situación extrema de la que quieren sobrevivir, comentó Wang Dong-yuk. Bueno, para empezar, esta crítica no tiene absolutamente ningún sentido. Porque, vamos a ver, si se supone que esta serie es misógina por mostrarnos a una mujer que necesita juntarse con un hombre más fuerte, que es por mostrarnos a Sae Byok, una figura dura y firme, con una gran capacidad de aguante y que no necesita la ayuda de nadie. O a Ji-young, otra chica, que durante una de las pruebas, confiesa sin rodeos haber matado personalmente a su padre por abusar repetidamente de ella. El cherry picking de estos ofendiditos cada día es más evidente, ya es que ni se esfuerzan en disimular. Lo que nos demuestra esta disparidad es que estamos ante una serie coral que representa todo tipo de personajes, tanto masculinos como femeninos, personajes sencillos y a veces estereotípicos. De acuerdo, pero variados al fin y al cabo. De hecho, lo que señala el artículo está lejos de ser una actitud exclusivamente femenina en la serie. El artículo acusa al personaje Han Min-nyo de refugiarse bajo otro personaje para estar más segura. Pero es que ese otro personaje es de Oksu, un mafioso agresivo y matonil, el cual resulta que también se rodea de un séquito de seguidores, sin los cuales habría muerto ya en las primeras pruebas. Es que, seamos sinceros, en una situación como esta, no solo las mujeres o los débiles harían lo que fuese para sobrevivir, sino que todos lo haríamos. Por ejemplo, y os aviso que aquí viene un spoiler bastante gordo. Cuando llega la tercera prueba, la del tirasoga en equipos de 10 personas, de Oksu recibe la información por adelantado gracias a la alianza que tiene con un jugador que recibe información del exterior. Y en base a esto, configura un equipo con los hombres más fuertes que encuentra. Si vosotros estuvieseis en esta situación, que os recuerdo que es de vida o muerte, ¿qué intentaríais formar? ¿El equipo más diverso y representativo o el equipo más fuerte? Bueno, pues eso, amigos. Evidentemente, no todo en la serie es perfecto. Sin ir más lejos, el juego del calamar peca de tener bastantes momentos valle. Y aunque comprendo que una serie basada en pruebas mortales y en generar suspense con estas necesita también momentos para relajar al espectador y no hacer la tensión tan insoportable, algunos de estos acaban haciéndose más largos de la cuenta. Y aunque la serie empieza de forma maravillosa, la acción en el tramo final se acaba estancando un poco. Aunque esto era prácticamente inevitable, porque la acción en la serie empieza ya con una apuesta muy alta. Y al principio, incluso, consigue ir subiendo dicha apuesta satisfactoriamente. Pero llega un momento en el que es prácticamente imposible superarse. Si no te dejas llevar solo por el hype de los momentos más buenos y más memorables y haces la media de todo, te das cuenta de que es sencillamente una buena historia de género del Battle Royale como otras que ha habido antes. Una muy efectista, desde luego, pero bastante alejada de esa posición de endiosamiento en la que la han colocado algunos fans. Si bien al principio sorprende por su originalidad, a medida que van transcurriendo los capítulos, se va haciendo cada vez un poco más predecible. Pese a los intentos de despiste para hacerte creer que puede ganar el juego cualquiera, el hecho de que la serie tenga a un protagonista central y no sea una serie completamente coral, hace muy difícil pensar que la conclusión no vaya a ser otra de la que finalmente es. En algunos pequeños momentos llegas a dudar por instinto, pero en el fondo sabes que va a pasar lo que finalmente pasa. Aún así, se disfruta mucho del recorrido argumental que nos lleva a este punto, eso sin duda. Y a pesar de estos detalles en contra que he mencionado, si una vez vistos todos los capítulos decides poner los pros y los contras en una balanza, al final te queda un resultado bastante equilibrado, incluso inclinado a su favor. Porque, como he dicho, el juego del calamar está lejos de ser una serie perfecta, pero no cabe duda de que hay cosas que las hace muy pero que muy bien. En resumen, ¿es el juego del calamar una serie de aprobado? Por supuesto. ¿Es una serie de aprobado alto? En algunos aspectos, desde luego. ¿Es una serie que merezca un 10 de nota? Eso ya es fliparse demasiado. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia, escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao. 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 Gracias por ver el video.